vale pues ahora sí en teoría estamos en directo hola y bienvenidos fans de bebé soy Leviator y estamos jugando aquí a Alien Shooter este maravilloso juego que me pasé hace muchos años y que por algún motivo por algún extraño motivo tiene un montonazo de visitas al menos al menos un episodio vale mi idea es hacerlo en una sola atacada vale de una sola o sea directamente de una sola así que a ver que se cuece 20 de dinero no es suficiente para nada así que vamos allá madre dios que recuerdos esta vez comprado esta vez lo he pagado esta vez he comprado esta cosa vaya como no sé cuántos pocos céntimos he dicho adelante pues mi idea es hacerlo en un directo largo que supongo que con lo que me acuerdo seré debería ser capaz de hacerlo en un directo largo lo vamos a intentar ahí 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 el buen loot del que me acuerdo me cago en la leche madre de dios es un juegazo este ala nivel 1 maravilloso bueno tenemos dinero y tal pero de momento no hay que comprar nada vale porque la escopeta estaba en este nivel me acuerdo de tan poco tío es broma me acuerdo de casi todo me lo paso muchas veces me acuerdo de un huevo de cosas que la escopeta estaba aquí seguro nada o sea me acuerdo de un huevo de cosas pero es que me hace mucha gracia o sea la gracia de hacer este directo es solo una y es que por algún motivo el vídeo de alien shooter del episodio 20 fíjate tú por qué no sé por qué el 20 tiene como 12 12.000 visitas y yo no lo entiendo o sea solo ese es que ni siquiera es bueno es una mierda 12.000 visitas por cierto iba a mirar de comprar el remake o sea de jugar el remake y luego lamentablemente lo he comprado porque soy un poco imbécil y es una mierda una catedral es una mierda una catedral ¿puedo cambiar de arma con la? sí sí que puedo vale con la con el cursor este es una mierda o sea es malísimo tío también he puesto la sangre roja para mayor guarería tengo un pobre amigo que trabaja estas horas y siempre le notifican que estoy en directo y le dice como no tío no hagas directo ahora que no puedo que no puedo verte pobrecito ¿ya está? bueno siempre queda alguno vale ah y sé también que hay como dos al menos dos alien shooter más o sea me los compré todos y así que los jugaremos todos seguramente vale siguiente nivel 1500 me voy a comprar vida esto es estamina cargar más armas vale como de momento no nos va a hacer falta nada de esto porque ya o sea las armas las iremos encontrando a no ser que que sí que veamos necesidad porque sí que me gusta investigar las paredes o sea en principio no debería no tendríamos mucha necesidad de conseguir ningún arma no de momento ay dios que miedo me va este juego de niño vale ahí es que han entrado lo que no sé es si tendría que comprar munición de escopeta puede ser solo dinero puede ser que tuviera que haber comprado munición de escopeta es muy probable uy que esto te mataba green nail launcher ah no solo la solo la vale solo la munición ok no pasa nada todo va bien dinero 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 se ve guay se ve se ve se ve chulo no se ve no se ve mal vaya vale aquí es el principio es raro porque lo del patrón de el patrón de elección de arma está como al revés morir hacia arriba es como hacia abajo es muy raro el botiquín que es que si te mueres te resucita nada más creo no tenemos que intentar un poco rápido me lo tengo que pasar en un directo o sea no quiero hacer dos directos esto ah vale está de aquí bueno son dos de dinero tampoco hace falta por suerte tengo cuatro horas o cinco bueno unas cuatro horas y muchas ganas de jugar así que deberíamos ser capaces de hacerlo rápido dentro de lo que cabe aquí queda esto vale vamos bien de munición vamos bien de todo ok aliens a ver si de eso va el juego a ver aliens salen de aquí y de aquí creo salían de dos lados oh los amarillos ya madre de dios es que además el vídeo ese tío es una mierda de grabado mal de 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 todo tiene eso es el vídeo que más creo que es el vídeo que más visitas tiene mi canal 12.000 y por qué a ver a ver si este vídeo llega al mismo número no sé supongo que que por algún motivo se haría famoso pero no de verdad que no entiendo el por qué me habían quitado vida cuando madre de dios si eso baja un poco la música de momento fácil de momento fácil solo quiero estar atento a las paredes ¿ves? ahí hay una secreta ¿qué había? ¡ah! una vida vale vale tendría que leer las misiones pero las misiones hay que incluso leerlas no tiene como cosas no hay nada en los de los aliens nada por aquí nada por aquí oh oh espera que me rodean oh no me la puedo jugar una herida madre de dios que juegazo está en la cabecera del canal este juego de eso es que hasta me acuerdo tío me acuerdo del momento en que grabé el vídeo ese el de 12.000 visitas anda mira no me queda no me queda emoción de esto pues eso es un problema va a ver un poco problema eh ahí he visto zona secreta ahí la he visto no me la ocultéis dámelo todo ah me ha puesto el de vale el de velocidad eh pues es de los caros eh eh Ahí, ahí, ahí Ojalá Pistola de munición infinita en la vida real Venga, hombre Ahí, ahí A ver, a ver Toma Ahí está, aquí el... Ahí está Lanzaranadas No debería gastarlo en realidad Vamos, sí Ostras, ¿ya había de estos aquí? Ni me acordaba Ahí En realidad siempre vamos como por un arma por delante Así que todo va bien Va dinero Ahí vamos Esto creo que me ha matado Aquí salen infinitos, es verdad Saca flush Vale, ya está, ¿no? No queda... Bueno, a lo mejor queda alguna pared, pero... Que da igual Ya está Ok Siguiente 2.900 Puedo pillar la ametralladora Pero es que me la van a dar Es que me lo van a dar todo Voy a pillar uno de aquí Dos de aquí Voy a pillar uno de... ¿Esto qué hace? Ah, de Akurashi Bueno, uno de Akurashi De vida no puedo De munición Venga Vamos Ahí a tope Vale, aquí no Y ahí estamos Joder, ha empezado duro, ¿eh? Las arañas eran las que escupían Pero las arañas no están todavía, ¿no? Las arañas eran más adelante Que yo recuerde Una vida Cinco vidas llevo ya No sé si puedo tener... Creo que solo puedo tener... Creo que solo podía tener cinco como máximo Me suena No sé por qué Me quiere sonar Nada por aquí Solo esto Nada, nada Joder, que cutre Quizá hay algo Ahí está Nada, algunas las consigues sí o sí Algunos agujeros de pared Vale Sí, es un juego fácil Que digamos El modo supervivencia no tanto Desde luego No para mí Puede ser malísimo, pero... Pero bueno Este juego, este modo Que es el divertido Vaya, una escopeta Ah, es verdad Ha exigido la luz Ah, no, no, no Ni me acordaba Ha sido la luz No tengo armadura ya, eh Hay que tener cuidado Que aquí enseguida te... A menos que te... A poco a que te descuidiste Te quita un montón de vida, eh ¿Esto les podía dar? Sí Vale Por aquí van pasando Madre de Dios Con la sangre roja Mucho más violento esto Porque asociamos nosotros El rojo a la sangre Que si no Va da igual Si nuestra sangre fuera verde Dámelo todo ¿Qué había? Ah, una escopeta ¿En serio aquí metida? ¿Una escopeta? ¿Tú te crees? ¿Tú crees que estoy Para que me des una escopeta aquí? O sea, me vas a dar una adelante ¿No tiene sentido eso? Jopel rojito Como ha reventado Vale Hay que poner eso Ahí de... Esa es la de... Metralladora La Gatling Eh... Entonces necesito encender primero De hecho creo que no tengo No tengo la dinamita todavía Yo voy corriendo entre comillas No, dinamita No, uh ¿Dónde estaba la luz? Por aquí no Madre de Dios La música Ah, abro aquí ¡Ostras! Uh, camisa de once varas ¡Adiós! Que me quedo sin lanzagranadas Eso es un problema, eh Eso es tremendo problemón Ahí está la luz Ahora Ah, que estos son muy duros Adiós ¡Mufrite! Me doy la Gatling ya mismo, eh Oh, vale Necesito la Gatling ¡Oh, Dios! ¡Ostras! ¡Murieron! ¡Murieron! Quizá encerrarse... Ahora muero, creo, eh Uh, aquí no salgo Madre de Dios ¡Qué cagada! ¡Uy! He conseguido volver ¡Adiós! Pues ya ¡Ah, qué mal ha ido! ¡Ah, vale! Perdí una vida No pasa nada, no pasa nada Todo va bien, todo va bien Todo va bien No había nada por aquí, ¿no? De puertas Me ha acelerado mucho, me ha acelerado mucho Ha sido culpa mía Completamente Lo admito Culpa mía Pero bueno Ahora podemos seguir Abriendo cosas Mira, Botequin No he perdido nada Venga, venga, venga Chicos, de uno en uno Pues la Garlene tiene que estar aquí, eh Si no la encuentro, la compro Pero yo creo que tiene que estar aquí Quita, 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 quita Que ahí es que entran infinitos Hasta que no lo revientes 33 de escopeta Uf, qué mal va esto No fuera bromas Si se me acaba 42 Uf, si se me acaba Se acaba, eh Con la pistola esta no se puede hacer Ah... Vale Ahora por algún motivo La pistola le revienta Ah... Uh, toma Ese siempre me acuerdo Que estaba ahí encima No sé por qué Está como encima de la caja No puedo pillar eso, ¿verdad? Sí, sí que puedo Ja, ja, en la boca Tengo un montón de munición de esta Cuando la pille el arma Nada por aquí Esto está aquí Vamos a abrirlo Ah, ahí está Dime que está aquí Ah, toma ya la galding De gratuito Vale Vamos a romper esto Nada en realidad de munición Eh... Me voy a pegar uno de vida Y la pelotita Puede estar guapo Pero buf Venga Pelotita Nos quedamos así Ok, vamos con la galding Y con la pelotita La pelotita es un dron Que dispara a la gente Cuando la ve Ya está Vale, este es el nivel De las arañas Creo, ¿no? Qué recordad Lo hemos disparado A través de la pared Sí Ha ocurrido Para el dron Lo pueden matar Creo que también Tiene vida En plan Vida Ole Cohetes Buena Hasta que se quede obsoleta La galding es buenísima El problema es Ahora que A partir de ahora Va a ser un constante sonido De disparo Entonces hablar Va a ser Absurdísimo ¿Dónde salió ese? Así me gusta Yeah Heavy Ah, este es el escudo Vale Inmortal Lo he entendido Un tiempo ¿Me han dado? Ah, me han dado Aquí la minigun Otra vez Nunca he entendido ¿Por qué la...? ¿Por qué? ¿Por qué esta metrallera Se llama minigun? ¿Mini no es pequeño? Supongo que es un montón De pistolitas distintos Es que no lo entiendo ¿Por qué esto se llama minigun? ¿Por qué debería esto Llamarse minigun? Oh, armadura amarilla Las arañas Ajá Burbuja Lolo, 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 lolo Creo que se han roto Como por atrás Distintas zonas No me acuerdo Luego si hay que volver Vuelvo ¿Cuántas burbujas tú? Eh Ajá Me han dado un Este de fuerza Otra vez Oh, es verdad Las amarillas, tío Que disparan ácido Qué asco La versión remasterizada Este juego Es una mierda Una catedral La he probado Es imposible de jugar O sea La cámara no te sigue a ti Tampoco sigue al cursor No se sabe lo que sigue la cámara Es horrible Es vomitivo Lo devolvería Si no fuera Porque lo he comprado Fuera de Steam Pero es horrible No se puede jugar eso Es que no lo voy a jugar Otra vez Me he metido a lo mejor En mal sitio Hasta A no ser que no se me acabe La invulnerabilidad Ah, ya no tengo la pelotita La he perdido Si, la pelotita Se me ha debido romper Al entrar ahí Oh, es verdad La cápsula de vida Esa cápsula Te da como 100 más de vida De extra Mega heal ¿Ves? Te da 100 de vida Y se puede sobrepasar Tu vida máxima Pero cuando lo pierdes No lo recuperas Claro Vale No hay nada más por aquí Aquí no me da mal En lanzacohetes Es que me suena Que en cada nivel Te dan un arma Pero también Es que no me acuerdo De nada Ya ves Yo me he perdido la armadura Mal, 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 mal A ver si puedo volver Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Estamos bien Venga, dicho, muere Madre de Dios, ahora Ah, no he pillado la munición Se me ha acabado justo ahí Este no había que hacer nada, ¿no? En plan de Colocar dinamita y nada Vale, pues Me tienen que quedar aliens por ahí Perdidos Sal la rabia, tío Que queden aliens perdidos Y tienes que ir a por ellos Vale, yo que sé A dar la vuelta al sitio, supongo Así miro las paredes Así miro las paredes Más dinero Más munición, más dinero Y ya está Siguiente Me voy a comprar el lanzacuetes Debería No arriesgarme a pillarlo Aunque es muy malo, tío En realidad En realidad Podríamos pasar perfectamente Al láser Es que no me van a dar munición Y esto creo que tampoco De momento ¿Cuál es el siguiente nivel? Vale, este creo que es el primero de hielo Así que voy a enviarla de hielo Así más o menos Bebió uno de vida No, de cura Sí, creo Y un poco más de esto Y ya Y así Creo que este Sí, este será el de hielo El primero Este se ve verde Porque empieza a oscuro Vale, perfecto Este necesita el de hielo Porque ahora empiezan a venir Los chungos ¿Cuánto tengo? ¿Hielo? 500 y pico Vale Nada mal, nada mal Ahora empiezan a venir Los que Exacto Los que disparan Que había como zonas muy buenas En las que podías Hacer que se dispararan a sí mismos Y estar como Media hora parado Y ellos se mataban ¿Ves? Ahí por ejemplo Se están disparando a sí mismos Es y una buena En realidad es que el juego Es corto, tío Yo es que hacía vídeos Muy cortitos Los enemigos congelados Como que también sueltan Un montón de De munición y tal Mucha más que los normales ¿Ves? Solo ha quedado ese De todo lo que tal Solo ha quedado ese La munición de hielo No rompe objetos Así que no vale para Para romper Oh, me han dado esto Vale A ver No es malo Pero mira Tengo una De hecho tengo una vida ahí No es malo Esto Pero Bueno ¿Ves? Necesita más golpes Para matar Vamos a aprovechar Eh, no tenía Vale, vale Sí Sí, la tengo La inmulnerabilidad Vale Pues aquí si te quedas Como un rato Se Estos se mueren solos Aquí se van matando Y se mueren solos Si a veces así Incluso Te ven más enemigos Y se matan O sea, se matan Esto mola un huevo Buah Se está viendo fatal Este directo El bitrate Lo está pasando Muy mal Pero No creo que pueda hacer Nada más Este juego es como es Van a ir Por ahí Lo espero que en el vídeo No se vea tan mal Solo espero eso Ah, a partir de aquí Creo que ya no hay Más salas secretas Ya definitivamente Dios Qué tochos son esos Pues ya no Las paredes son distintas Ya Ya no Ya no caben Salas secretas Y aquí no había nada Vaya Aquí las paredes Ya no tienen salas secretas Pues el directo Ya digo El directo va a sufrir Un huevo Cuando Cuando tal El vídeo creo que se verá bien Supongo Espera Confío Vaya Si no Pues qué decepción No me ha quitado vida A mí eso Madre de Dios Mi infancia Nada, nada Sobraos De aquí en adelante Sobraos Me encanta Que se hispan Así mismos Es algo Muy gustoso De ver Ah, ya está ¿Ya? Uoh Esto lo rompes Y ya está Ole Siguiente arma Ya que en adelante Vamos a pillar siempre Siguiente arma Y ya está Habría que pillar Esto me lo espiaré ya En plan Los necesito ya Pero Siguiente arma Esta no es tan buena Esta tampoco me gusta tanto Esta lanza Un láser Tiene un montón De recarga Pero Revienta como en un área Muy grande Entonces estar Muy roto Luego el lanzallamas Es un pedazo De mierda Porque tienes que estar Muy cerca Así que creo que Ni lo pillaremos Si puedo No lo pillaré Buah Esos tiran cohetes Madre de Dios También había que pensar En pillar Eh Ahora en la armadura Grande La La roja Vale Será por ahí Así es verdad Ahí también Se pueden matar A sí mismos Pero Sería demasiado tiempo No quiero forzar La naturaleza También mola Cuando les Cuando les Pegas un tiro Cuando les quitas La armadura Se quedan como Parados Un momento De reflexión Me la ha quitado Me la ha quitado La armadura Ha ocurrido ¿Verdad? Ha ocurrido Madre de Dios Como me pasa esto Como en plan de A lo mejor me pasa Llevamos 38 minutos No sé Yo esto recuerdo A lo mejor Esto es la mitad Del juego O no O sea Un poco más Supongo Supongo que El siguiente nivel No voy a comprar Nada Voy a ahorrar Y Y me compraré Ya la El arma de plasma Que es la buena Es que no puedo Pillar nada De esto Que rabia Que se pierdan Los botiquines Y tal Eso es muy bueno Bueno ya que Ahora Cuando llegue Al nivel final De pronto Pongo el vídeo Del vídeo Este Del nivel final Yo no digo nada Solo Dejo el vídeo Ahí con mi voz De prepuber Madre de Dios Que buen vídeo Es que me cago en la leche Patrimonio de mi canal Ese vídeo Ahí Ahí Estos disparan bombas Y revientan Todo lo que hay aquí Uf Me he colado Me he colado Me he colado O no Ajá Total Para esto ¿Sabes? Ahí asegura A partir de aquí Solo usas el arma De la que más munición tienes O sea El arma última El arma más poderosa Pues munición Ya casi no va a escasear Ya lanzallamas Adiós Ahí me he colado Buah Qué mal Más cañones de hielo Por si acaso También recuerdo Que en el juego O sea Recuerdo que te dan Menos vida Me dan un montón De vida Me están dando Pues tengo ganas De jugar al 2 Y tal Pero eso ya será Más adelante Mucho más adelante Que ahora me voy De vacaciones Adiós La buena Esta es la buena Esta es la buena Bueno Mejorarme el juego Muy fácil De De manejar Creo que había que De verdad Tendría que avanzar Porque había que colocar La dinamita o algo Tampoco hay tantos enemigos Adiós Adiós Ah Llegó Luego tampoco me enteré Si los alienígenas Salen inteligentes o no Porque tienen como armaduras Pero No me enteré en el lore Este es el lanzallamas No lo quiero Voy a ahorrar Para pillarme La buena Voy a ahorrar Para pillarme La buena Que esta creo Con el láser Este funciona Es que el lanzallamas Es una mierda Bueno yo lo recuerdo Una mierda A lo mejor No lo sabes Pero yo recuerdo Una mierda Ya te lo puedes Pasar con esto Perfectamente Vale aquí el problema Es que hay como dinamita En algún lado Y hasta que no la Quites Va a seguir saliendo O sea salen Como pequeñitos Pero salen Y es un pedazo De mierda Que rango Los cohetes Ay se me ha acabado El láser Vaya pues Podría haber comprado munición O algo Pero no Munición de escopeta A mi no me hace eso Me hace mucha gracia Que te munición de escopeta Creo que es más espacio acá O sea que la dinamita Te dan para adelante De aquí lo que pasa Es que van veniendo Pequeños alien Pero nada más Ah me han matado Vaya Es quizá un problema De aquí aparecían ¡Oh Dios! Espérate Si de ahí aparecen gordos Tenemos un problema ¡Uf! 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 Adiós 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 Ahí me quedo Ah Vale Mal Adiós 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 Me ha acelerado Es porque voy muy rápido Este se tira un laser Tiene el lasercito Y además dispara normales Y el lasercito Quita un montón Venga por favor Oiga buen hombre Ahí gracias Me he extrañado Tener la dinamita Está para adelante O está para atrás Madre dios Que de aquí salen De aquí salen De esos Como me cae sin munición De esta ya No hay nada que hacer Madre de dios Por favor Basta Me muero Otra vez Tampoco puedo ir corriendo Porque me van a matar Es que me suena Que la dinamita No estaba aquí Que es el problema Que me suena Que no estaba aquí ¿Ves? No está aquí Armadura Vamos a llevar esto Un rato Parece un poco Más efectivo Puede ser Láser 10 láseres Buf Tengo que ir corriendo A pillarla A pillarla A pillarla A pillarla Ahí está La tengo La tengo Ya me da igual Ya estoy Este Ya tengo Lo tengo Lo tengo Ya me da igual Ya me da igual Ya me da igual Tengo la dinamita Ya está Venga Venga Este Y la última Ahora ya No nos Vendrán De ningún lado Madre dios Que guarrada En el suelo Ahora solo adelante Oh Burbuja 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 Gran Perícula Una Cápsula gorda Lástima Lástima Que no vaya a llegar Adiós Creo que aquí veo una Ah Me suena una Me he traído De la galación Grande Y que aquí no había que romper Aquí había que esperarse A que se matara Entre ellos También Que aquí viene un montón De gente Es verdad Buah Pues ni me he acordado Aquí siempre lo hacía Siempre lo hacía Porque decía Incluso eso Que era imposible Sin eso Porque si no Te iban a matar A ver No se me van a matar Ajá Me matan Si tuviera algo de vida más Llegaría corriendo Puedes llegar corriendo a la ametralladora Y ya te lo quitas encima Oh Me aparezco aquí Corre 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 Vale 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 Tranquilos 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 Llego 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 Adiós Es el azul El gordo este O sea, es que si me bajo un momento Llego a esto Y ya podemos seguir Y eso me multiplica un montón la vida Esto te veía, este juego es una burrada a este punto Madre de Dios, el beat rate O sea, me da miedo el vídeo como se vea fatal, tío O sea, me da miedo el vídeo Hombre, si se me veía bien en el Fraps hace tantos años Se me debería ver bien ahora No, no me jodas Nada, si es que no puedes avanzar, tienes que matar a toda esta gente Uh, lanzallamas Vamos a ver cómo es Que me hace peor, tío Uh, voy a morir Me he cerrado yo solo aquí Ah, vale, tenía el... vale Ya digo, ahora la gracia es llegar hasta allá Hasta los puntos estos Está bien Quita mucho Para corta distancia Adiós, el que faltaba Ah, mira, puedo salir de la misión Me ha matado a este tío Ya por orgullo Ah, me ha matado Me le ha pasado, ¿verdad? Sí, supongo que me le ha pasado Ok 18.000 Comprar uno de estos Uno de estos, uno de estos Me ha comprado la armadura gorda Me ha comprado uno de estos Me ha comprado uno de estos Me ha comprado esto, 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 esto Porque ya no necesitamos más munición que esta Bueno, esto es como si cada uno de estos Fuera un láser de esos, ¿vale? Así que ya está Cada pelotita de estas es un láser A partir de ahí Interpreta lo que estás viendo Pero aquí no me ha quedado, ¿no? Creo que no No Porque me quedan dos niveles Este es el Ya me quedan dos solo Madre de Dios Qué desastre de De todo Este nivel sin este arma no te lo pasas Es imposible Con el láser verde no te lo pasas Te lo veo Hay que buscar las burbujas Si pillas una burbuja es Completado Y sobre todo La munición de esto Ya he perdido el Ya he perdido el mini láser, ¿eh? Y el escudo Madre de Dios Madre de Dios Mira, 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 mira Cómo se matan Es que este arma está rotísima Pero exagerado De estar muy rota Uh, 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 qué hago, qué hago, qué hago Está rotísima, pero es que hay tanto enemigo Que si te metes tú Te destrozan A distancia lo que quieras Como te metas Y mira que me cuesta A los rojos A los demás no, pero a los rojos cuesta un poco Ha quedado algo por aquí Ahí Jope, tío Qué absurdo, ¿eh? En una hora He hecho lo mismo que en Que no sé cuántos episodios de niño Y cada episodio lo subía con mucha periodicidad Así que No sé cuántos meses Y cada episodio lo subía Uh, madre de Dios Exageradísimo esto Fuma No es el nivel final, ¿eh? Aún queda uno No, no me voy a meter Me dan pocas vidas Me tengo que comprar vidas Con el dinero este Voy a recargarme toda la munición Y voy a comprarme vidas Y no Y no voy a comprar la pelotita Porque la pelotita da igual en realidad Me matan porque voy rápido, ¿eh? Si fuera más Si fuera muy despacio Yo no Iría mejor Un millón de puntos Buena No, son 10 O son 10 O son... Sí, son un millón, ¿no? Jope, es que me van a volver a matar Vale, ahora es seriedad Me van a volver a matar Si me matan una vez ¿Tengo que reiniciar el nivel? Creo que sí Y reempieza sin... Con dos vidas o así Y sin nada O sea, bastante horrible Que se maten, que se maten Nada por aquí Bueno, sigue esto Magma minigun Minigun de magma Buena Madre de Dios Es que mira eso Estos eran amarillos De los gordos Se les fue la puta La escala de poder, ¿eh? De este Sonnen Es que no quiero morir Voy a morir Ah, qué tonto he sido Me he hecho contra el láser de uno Oh Oh, sí Me hacía de pasarte esto con la pistola Vías infinitas Pero te lo tienes que pasar con la pistola Para pegarse un tiro, serio Es que incluso con la minigun Esto sería imposible Adiós Adiós Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Y regalando Y regalando Y regalando Y regalando Cógelo, va Vale Buf El beat rate Se las 11, ¿no? Sí Más pronto Me da para hacer Directo de XCOM Matando alienígenas Aunque quizá un poco menos Fáciles de matar Madre de Dios Es que No puedes avanzar Es básicamente una imposibilidad Tienes que hacerlo Desde aquí Madre de Dios Es que mira eso El mayor problema es que Por muy fuertes que sean tus armas Tú no te haces mucho más fuerte Como tal Ya he aprovechado la burbuja ¿Eh? Buf, no Ahí no me meto No puedo meterme ahí Por mucha burbuja No puedo meterme ahí Ah, me muero Me muero, me muero Uh, he usado el botiquín Qué buena Qué buena, qué buena Qué buena Ya está, misión completada Toma ya Uh, vámonos Eh, vamos con todo Vidas necesito seguro O sea que, a ver Primero esto Todas las vidas Una de estas Una de estas Esto da igual Esto da igual Y ya está Todo da igual Venga esto Sopo que me sobra Y esto Y munición al tope Vamos A ver un momento Ah, sí que te pone La prisión Eh A ver Tocatocata Creo que ya Que este es el final ya ¿No? Me suena que sí Puede que no O vaya Ayuda Le da al F1 Por darle algo Ah, pues no A lo mejor no es Hostia, ni me acuerdo O sí, no No, es que no lo sé Bueno, me dan todo esto Pero es que Es que da igual Te dan botiquines Y todo esto Pero da igual Mira, que los analizaban Pero no sé si es que son Y, o sea Supongo que ellos Crearían Los científicos Crearían como un portal Que los trajo aquí O algo a ese palo Ah ¿No? Vale Muy útil Todo esto He perdido hasta el Madre de Dios Que tonto soy Te dan todo esto Por si Por si venías aquí Poco listo Pero es que da igual Lo tengo todo ya Tengo la mano pegada A la pared derecha Bueno, pues sí 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 que es Sí que es Sí que es Ah, se ha abierto todo esto Vaya Una vida Buena Han aparecido He pillado Incluso el spawneo De los enemigos Madre de Dios Mira He ido más rápido Que el spawneo De los enemigos Siguen apareciendo He ido más rápido Que el spawneo De los enemigos En esta sala O sea Supongo que El juego no puede Spawnearlos A todos a la vez En plan Como que están ahí Desde el principio Del juego Y la sala Sería como Muy pequeña Mira eso Mira eso No, no Vamos a mirarlo Se está matando Entre ellos Ya ha perdido La armadura Es que Madre de Dios No hay dinamita Creo que esto Simplemente es matarlo A todo Mataros a todos Kill the mole Madre de Dios Uh, donde me he metido Jupe Bueno A ver si he matado Al azul Al menos Madre de Dios Que no lo mato El azul Por favor Ja Me muero Buf Eh, mira bien Buah De verdad que no sé Si este es el nivel final O no Tendría sentido ¿No? 10 niveles Pues 15 seguro que no hay Pero entonces sería muy raro A lo mejor sí que hay otro Ahora Madre de Dios Gracias Yo me esperaba también Un boss final En plan Un super alien O algo así Pero nada No hay ni madre En otro juego Sí que hay como un boss final A ver si consigo pasármelo Con 5 vidas Que no creo Vaya Pero soñar es gratis Uh, madre de Dios Uh, madre de Dios Hasta luego No, no hay nada aquí Vale, bien El caso es que no me suena Que este sea el último nivel Pero puede ser perfectamente Jope, dadme vida Por favor A 20 estoy Que algo que sea Me mata Uh, gracias Nada Vaya Ah Uh, 100 Uh, maravilloso Madre de Dios Es que Madre de Dios Uy, está cerrado Por aquí es por donde he venido Eh Pues estaba todo lo de antes Madre de Dios Morite Morite Bien Bien Ah Me quitan mucho El láser El lásercito ese Del de los gordos Eso es lo peor Adiós Ahí me la he comido buena No, no, no Y ahora que hago Meterme Uh, Dios No Ahí me ha dado de lleno Madre de Dios Ya está Aquí no hay nadie más Nadie aquí No hay nadie aquí Todos se han ido Todos se han ido Todos los que había aquí Se han ido Solo me queda esta zona Entonces Aquí es que se han ido También Aquí había un montón De enemigos también Pero se han ido Uh Vamos allá This ends Now Jope No aparecen de atrás Ah Yo Oh ¿Y ahora? ¿Quién queda? Me quedan algunas alas estas Adiós Cuanta gente Adiós Pues sí que me quedo así Uh Uh Vale Vale, 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 vale Vale, vale ¿Ya? Oh El último Fin del juego Y esto es cuando el último alien se escapa Lo que significa que habrá continuación Game over Enhorabuena Has completado el primer episodio de Alien Shooter Para más juegos Ve a Sigma Team.net Ay Tres Millones Doscientos ochenta y cuatro mil Cinientos ochenta y tres puntarros Toma ya Pues nada Aquí terminamos Alien Shooter Maravilloso ha sido esto, eh O sea, Alien Shooter En un directo Joder No sé si esto se ha visto en pantalla Los tres Comentarios que me acabas de decir Sí que se han visto Qué feo Sí, aquí termina esto Ala Pues, eh Aquí termina Ala, eh Próximamente el dos En un futuro muy lejano Adiós